Kamigawa Neon Dynasty ya ha llegado, ya podemos disfrutar de las cartas de la nueva colección, pero si os gusta tanto el juego como a mí en todos los aspectos, seguro que os fijáis en el lore, en la historia que se cuenta, y no solo en eso, sino en cómo las cartas lo representan. Y en esta colección tenemos un montón de cosas que os van a encantar, porque en el vídeo de hoy os voy a contar 25 curiosidades, referencias o cosas que no son fáciles de ver a simple vista, en la nueva colección, en Kamigawa, y es que hay un montón de cosas interesantes, y sobre todo, grandísimas referencias a la cultura pop. Empecemos con la que a mí más ilusión me hace, y es Satoru Umezawa, y es que en su versión promocional de Voyabox, por comprar una caja, nos dan esta carta, que tiene un arte muy singular, porque os recordará seguramente a Metal Gear, y es que es normal, porque está dibujado por Shinkawa, y es que es el gran artista conceptual de todos estos juegos, y es fantástico tener a grandes dibujantes de otras franquicias dentro del universo de Magic, y además a mí me encanta Metal Gear Solid. Pero no solamente tenemos a esta franquicia dentro de Kamigawa, sino que hay muchas más referencias relativas al mundo del anime, de las series, o incluso a la historia de Japón, y es que aquí tenemos al Spirited Companion, al compañero con espíritus, que hace una clara referencia al perro Hachiko, y a nosotros siempre nos encantan las cosas monas, y que hay más mono que esa cosita. Quizás no tan mona sea la siguiente referencia, porque en el Ya Estás Muerto, You Are Already Dead, tenemos esa frase que se dice en la película de Fist of the North Star, donde después de decir esta frase, pues le pegan una tremenda paliza al malo malísimo, como se puede ver propiamente en la carta. Y las referencias es que en el mundo del anime son muchísimas, como por ejemplo, Colmillo Veloz, la jefa de Okiba, que en este caso hay una clara semejanza a Akira, esta magnífica serie que ya hemos visto muchísimos de nosotros. También el Megazor, lo tenemos, lo tenemos, sí, está en el núcleo del Mega Gigante, y sí, sí, es una clara referencia a juntar cinco robots para hacer un Mega Robot, y con esos Mega Robots hacer más Mega Robots, igual que en el capítulo de Rick y Morty. Luego, en el número 6 está mi favorita, porque yo crecí con Dragon Ball, y en la singularidad explosiva está la técnica final, la más poderosa del mundo de Dragon Ball, o por lo menos la que a mí más me gusta, la Genki Dama, ¿no? Y es que, fijaos ahí, los tíos lanzando llamas para que haga una bola de fuego gigante y se la pegue a alguien, y le haga 10 puntos de daño. Y fijándonos en los ninjas, también tenemos referencias importantes, porque, por ejemplo, en el Ninja Palma Mordisco, hay una carta que hace un easter egg clarísimo a Mortal Kombat. Y no sé, ¿a quién nos puede sonar este señor que por la mano echa una cosa como una lengua? No sé, ¿a quién me puede sonar? Pero es que para el 8 tenemos al maestro de pelaje de Argentio, que es claramente el maestro Astilla. Pero es que también tenemos a las Tortugas Ninja, sí, está en otra carta de la colección, y esta es una clara referencia que a todos nos encanta, como seguramente a ellos les encante la pizza. Por cierto, en Kamigawa hay una espada grandísima, sí, una espadón, y un espadón de energía, que yo creo que hace una referencia al manga anime de Berserk. Y bueno, pues seguramente si todos habéis visto esta serie, sabéis a lo que me refiero. Pero no todo iba a ser referencias al anime, también tenemos cartas que hacen referencias a otras cartas dentro de su mismo dibujo, o de su misma historia. Y por eso tenemos aquí el caso del número 10, donde tenemos a Jin Hitaxia, que está sujetando con los dedos una cabeza de un ninja robótico arrancada, que se parece bastante, bastante al Kabuto con cabeza de ogro. Quizás no sea la misma cabeza, pero seguro que sabemos de dónde ha podido salir. Y en el número 11, es una que ha salido hace muy poco, de hecho yo ni siquiera me había fijado. Y es que todas las cartas de proxy, de parche, para las cartas que se dan la vuelta, forman un mismo dibujo. Uno muy chulo que os dejamos por aquí. ¿Tú te habías fijado? Porque yo no me había dado ni cuenta. Y en esta colección, lo que más tenemos sin lugar a dudas, es referencias a Kamigawa, pero a las originales Kamigawa, que es la muestra de cómo ha evolucionado el plano, en estos 2000 años que hemos estado sin saber de él. Y bueno, para empezar, en el número 12, tenemos que hablaros de Kyo Dai, que es posiblemente uno de los personajes más importantes de la historia de Kamigawa, porque forma parte de Okagachi, el mítico dragón espíritu de los Kami. Pero eso no es la única referencia que hay a los dragones. También tenemos la llamada de la hermana espíritu, que hace también referencia a esto, o incluso los dragones legendarios, que nos recuerdan muchísimo a los dragones originales de Kamigawa. Sí, todos te echamos de menos, Kokusho. Pero en lo más terrenal, también tenemos cartas que nos recuerdan a los escenarios antiguos de Kamigawa. No todo van a ser los edificios de neón y el estilo cyberpunk. Por eso en Descubrir lo imposible vemos la parte superior de diferentes edificios de la Kamigawa original, que podemos ver en otras cartas. Y sí, esto ya es cosa del pasado, claramente. Pero además, es que qué arte tan impresionante. Y en el número 16, tenemos a Zarpas Ligeras, la voz de la emperatriz. Y es que esta carta parece que no tiene referencias a nada de Kamigawa, a simple vista, porque si os fijáis, tiene un número de colas muy interesante. Y también en el fondo hay una especie de máscaras. ¿Quizás esto pueda hacer referencia a 8 colas y media? ¡Ja! Te hemos encontrado. Pues seguramente es que Zarpas Ligeras sea un descendiente de esta carta. Y hablando de familiares, tenemos a Norika y Heiko Yamazaki, que son dos cartas que se hacen referencia entre ellas. Una que nos trae la paz, y la otra que habla de la guerra. Pero no solamente se hacen referencia entre ellas, sino que hacen referencia a una carta de otra colección, los Brothers Yamazaki, que son una carta de campeones de Kamigawa. Así que fijaos, todo, todo está relacionado. Igual que está relacionado Goro Goro, el discípulo de Ryusei. ¿Os acordáis que antes os hablábamos de los dragones legendarios? Pues sí, aquí tenemos uno, que ha ido transmitiendo generación tras generación, pues bueno, las enseñanzas del legendario dragón Ryusei. Pero para pasar las cosas de generación en generación, tiene que haber historia. Y para esa historia, tenemos a un personaje muy, muy importante, que es Reki. La historia de Kamigawa, esta carta de salvadores, que se le hace referencia en desvanecerse en la antigüedad, donde tenemos un texto de ambientación que dice, los recuerdos se diluyen y se olvidan con el tiempo. Si no nutrimos el jardín de la historia, tal vez volvamos a deambular ciegos por tierras áridas. Las palabras de los historiadores en vida. Y sí, estos historiadores, pues han seguido los pasos de el señor Reki. Y una carta muy interesante es Kodama, del árbol del oeste. Quizás esta carta, bueno, no haga referencia a nada en su arte, o en su texto de ambientación, porque no tiene. Pero sí que hace referencia a un estilo de cartas, y son los árboles. Sí, en todas las kamikaguas hay en nido apareciendo los diferentes árboles Kodama. Está el del norte, el del sur, el del este, el del centro, y ahora el del oeste. Ya tenemos todo. O sea, ganarán algunos intermedios, estilo el árbol del suroeste, o del suroeste, norte, este, y etcétera, etcétera. Y cambiando totalmente de tema, ¿os acortáis de los altares? Ese tipo de encantamientos que eran algo importantísimo en la kamikaguas original, y que todo el mundo intentó construir mazos con ellos, porque tienen una dinámica entretenidísima, pues los volvemos a tener en kamikaguas. Y sí, todos estos altares ahora son los goshintai, pero estos goshintai hacen una clara alusión a los primeros altares, que eran los honden. Y hablando de cojasas míticas y súper importantes, Michiko Konda era uno de los personajes más importantes de toda kamikaguas, en el bloque original. Y las referencias a ella son bastantes, pero sobre todo en las porras de bronce, se habla de que estas armas se forjaron cuando ella era joven, usarlas con cabeza, ya vemos lo importante que es el legado en kamikaguas. Y si hay algo que dura más que cualquier legado, esa es Bosei-hu, y es uno de los emplazamientos más importantes de todo kamikaguas, y lo tenemos en forma de carta. Pero es que Bosei-hu ya fue una carta anteriormente, igual que lo fue Eiganjo, y ahora que es el castillo del imperio. Y bueno, sí, hay cosas que no cambian. Bien, pues para ya casi llegar al final, tenemos una carta muy importante, pero no solamente importante en la colección, sino importante para el lore de Kamigawa Neon Dynasty, y es que el chip de la realidad tiene un peso importantísimo en la historia, seguramente ya muchos lo sabréis. Pero no solamente está aquí por eso, sino porque aparece en varias cartas de la colección, como por ejemplo en Anclar la Realidad, que esto es un History Spotlight, que nos habla de la historia que ocurre mostrada en imágenes de las cartas, pero es que también aparece en Tameshi, este arquitecto de la realidad que está muy vinculado al chip. Y bueno, como os podéis fijar, lo lleva entre las manos, pero además su estética nos recuerda bastante a alguien, a quien puede ser. Fijémonos en su texto, y es que a mí me recuerda bastante a Meloku, esta carta mítiquísima que todos quisimos tanto en la Kamigawa original. Y es que hay muchas referencias a Meloku, de hecho, hay incluso dos cartas que nos pueden hablar de algo parecido a ella, como por ejemplo el descubrimiento viviente, donde en esta parte de atrás se puede ver a Meloku, prácticamente a ella, o en la caja con espejos, que nos hace referencia a otra carta que hacía algo bastante parecido, la Galería de Espejos. Y es que esta galería fue una carta bastante mítica, y salía Meloku en ella, diciendo un texto de ambientación como solo en los espejos los héroes encuentran su igual. Y con esto ya llegamos al final de nuestro vídeo sobre las 25 curiosidades, easter eggs y referencias de Kamigawa Neon Dynasty, pero seguramente nos habremos dejado alguna en el tintero, porque Magic es un juego riquísimo en este tipo de cosas, así que si te sabes alguna, nos la dejas por en los comentarios, y también te dejamos por aquí el vídeo de las curiosidades de Innistrad Crimson Bow. Espero que te haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!